Bienvenidos los que van llegando a un video nuevo, hello, pues bueno, para los que no me conocen de DJ Rufus, de este lado del mundo, yo los saludo Para hacer este video paréntesis, los saludo de navidad y para desearles pues que hayan pasado el mejor día de navidad posible rodeados de la gente que quieren Y con los mejores regalos que son los del corazón Los saludo, primero agradeciéndoles que ya somos más de 700, o sea, cada video vamos sumando y eso me encanta, eso me hace demasiado feliz Y es también uno de mis regalos de este 2021, ustedes Y en segundo lugar, sin ir más allá, quería hacer este video dedicado a los venezolanos que están en casa, fuera de casa y a los migrantes en general Porque bueno, hoy estoy cumpliendo sin dar más rodeo, ustedes saben que al personaje le gusta la chachara, pero no les voy a dar más rodeo Y hoy están cumpliendo un año de haber emigrado y quería compartirles las impresiones de ese proceso un año después Contarles en general y bueno, motivar a quien tenga el sueño de emigrar Y también darles una palabra de apoyo y de aliento a quienes estén acompañándonos en este proceso también Pasando las fiestas lejos de casa Ya saben cuáles son las reglas del juego, suscribirse, dar like, comentar Y antes, antes de comenzar con lo que nos reúne, pues les cuento que ya el canal tiene micrófono señores Porque muchos me dicen que no se te oye, que no se te oye El niño Jesús ha escuchado nuestras plegarias, ha leído la carta, llegó el micrófono Bienvenidos los que van llegando ¿Me gusta mi franela de Navidad? Me encanta Miren, vamos con todo Les cuento, para empezar quiero recordarles que en el canal ya hay un video En el que hace 6 meses compartí este proceso de lo que significó haber emigrado de Venezuela en pandemia Porque bueno, para los que no lo saben, yo emigré de Venezuela a finales del año 2020 Y en ese momento, este es uno de los primeros puntos que les quería como que traer de repaso Partiendo de eso que les compartí en el video anterior Que se los dejo en la descripción, by the way La única manera de salir de Venezuela Venezuela es un lugar complicado No voy a entrar en aguas profundas Cada quien ha tenido sus razones para emigrar Las mías han sido personales, profesionales Y no voy a entrar en temas políticos Pero este, pues Es lo que opino Y lo que me mueve Compartir esto con ustedes Emigrar de Venezuela en 2020 A finales de 2020 Recordemos que el escenario mundial era pandemia No teníamos vacunas Y pues de Venezuela solamente había que si Un vuelo semanal de Para Turquía Destinos como por ejemplo Solo Turquía, Rusia, creo que Bolivia Y Cancún Para quienes iban a Estados Unidos No había vuelos humanitarios Fácil y ya el plan de emigrar Se veía cada vez más cerca Los pasaportes se iban a vencer Este Era imperioso salir en ese sentido Y se tomó la decisión de que compráramos Un avión Para, obviamente ustedes saben que yo tengo Una nacionalidad española Ya vivía en Portugal La experiencia fue genial Solo que me regresé a Venezuela en ese momento Por motivos personales y familiares Y la opción de venir a este lado del mundo Era tomando un vuelo por Turquía Haciendo escala en Turquía Y en ese momento lo que se consiguió fue Turquía Después ir a París Y de París A la ciudad de Oporto Salir de Venezuela en el 2020 Fue así Al momento todavía siguen limitadas Y siguen restringidas las conexiones aéreas Para la mayoría de los países Y ya existen algunos vuelos Para la Unión Europea Directamente para España Pero la opción más segura Y todas las personas que nos preguntan Que me preguntan Y que van o vienen Etcétera, etcétera Es la más larga Pero la más segura Tomar el vuelo a Turquía Es un vuelo de 11 horas Y pues nosotros en este caso Tuvimos una escala de 9 horas en Estambul Y pues bueno Esa es la historia Es complicado ir a Venezuela Venir de Venezuela Sí, porque es más largo Y antes pues simplemente Con un vuelo directo de 8 horas Desde Caracas lo podías hacer Pero bueno, esa fue la realidad Que vivimos para emigrar Y se las quería compartir de primera mano Para los que me preguntan Cómo se sale Cómo saliste de Venezuela Cómo se vuela, etcétera No voy a dedicar el canal A estos temas Pero sí Parte de mis impresiones Que es de lo que trata este video Es compartirles Cómo llegamos hasta aquí Ustedes son parte fundamental De este viaje Y uno de los regalos del 2021 Ha sido este canal de YouTube En el que pues les voy compartiendo Parte del proceso Ya yo les he contado Cómo es el costo de vida Aquí en Portugal Ya yo les he contado Cómo es el tema de conseguir trabajo Aquí en Portugal Les he compartido sneak peeks De esos temas Y algo muy importante Y que me salvó Literal la vida laboral Y personal Aquí fue El idioma Pero ustedes pensarán Que el portugués Y no, resulta ser que A mí me ha salvado mucho El inglés ¿Por qué? Porque aquí en Portugal Aunque no lo creas La mayoría de las personas Habla inglés Por lo menos donde nosotros vivimos Que es la tercera ciudad más grande Que es Braga Después de Oporto y Lisboa La gente domina el inglés En mayoría Y te puedes defender ¿Ok? Eso me ha parecido maravilloso Porque literal Para cosas tan elementales Como comprar algo En una panadería O en un mercado Ha sido una herramienta Maravillosa Y bueno Para obtener trabajo Las oportunidades Cuando dominas otro idioma Ojo No te estoy hablando del portugués Cuando dominas otro idioma Son más elevadas Que cuando por ejemplo No lo tienes Aquí en la Unión Europea No solo en Portugal Eso se los conté también En un video de este año Valoran muchísimo El tema de que tú tengas Un idioma distinto Contrario a lo que mucha gente Puede creer Que bueno Voy a emigrar a Portugal Tengo que saber portugués Y es bueno que lo sepas Pero valora mucho Que tú domines Un idioma distinto Al que se habla En el país Donde estás llegando Con toda responsabilidad Yo dividí este video En algunos segmentos Y uno de ellos Es el tema de las emociones Porque ha sido crucial En mi proceso No les voy a decir Que Todo ha sido Al emigrar Todo es perfecto No es así Pero el reto está En enfrentarlo Con la mejor energía ¿Qué pasa? Que Nos vamos La vida que dejaste ¿Ok? Te la traes en experiencias Te traes la maleta Llena de sueños Te traes todo Lo que quieres lograr Pero Creo que uno De los grandes errores O las grandes lecciones Que aprendemos En este viaje Es que No podemos vivir Dos vidas Lo que te traes Es experiencia Y gasolina Para lo que viene Y la única manera De abrazar lo nuevo Es Pues bueno Quitarnos el peso De que lo que se quedó Se quedó Y está donde tiene que estar Y lo que Está por llegarnos Para Vivirlo Para agradecerlo Para valorarlo Necesita su espacio también Adaptación Costo de vida Pues bueno Para mí fue un gran reto En este Primer año Aprender Que aquí Hay Una estructura Y un sistema Que no es el que estamos Acostumbrados en Venezuela Venezolanos que están por aquí Lo van a entender perfectamente Y las cosas funcionan De otra manera ¿Ok? Funcionan de una manera Muy distinta Y adaptarte eso A eso Perdón Es un proceso Mediante el cual Porque bueno Aquí mensualmente Tienes Servicios Que funcionan En Venezuela Uno de los temas También que me hizo A mí decidir Que había que emigrar Es que pues Los servicios No funcionaban De la mejor manera Por no decir Que no funcionaban Y era un poco complicado Aquí los servicios Funcionan Pero para que funcionen Tienes que pagarlos Entonces Eso es un proceso De adaptación Conseguir los ingresos Para pagar los servicios Adaptarte a que Mensualmente De tal fecha Viene el cobro De esto De lo otro De lo otro De que la luz Es un poquito más costosa Y que en las épocas De invierno Como ahorita Que estamos en frío Pues hay que estar Organizados Para poder Cubrir el tema De que no pase frío Entonces todo eso Medirlo Entenderlo Asimilarlo Es un proceso De adaptación Adaptarte a las estaciones Suena tonto Pero Que cambio Tan Heavy ¿Por qué? Porque bueno Nosotros venimos Del trópico ¿Ok? Nosotros venimos De un clima Dichoso De un clima Maravilloso Y aquí Tenemos invierno Tenemos primavera Tenemos verano Tenemos otoño Y hace frío Más tiempo Del que de repente Hace un poquito De calor Entonces a mí me sucede Por lo menos Soy de Valencia Los que estén aquí Que son de Valencia Lo van a entender En Valencia Hace calor Entonces cuando estamos En verano A mí no me pega tanto Como cuando estamos En invierno A mí el frío Llega a veces A amargarme Por eso Porque este Es un tema De que bueno Pues yo crecí En un clima Distinto Entonces adaptarte A las cuatro estaciones Es un proceso Ya que Esos periodos Del año Tienen Pues bueno Su ropa distinta Sus procesos distintos Inclusive en términos De consumo De lo que hace La gente aquí En las tiendas De lo que se come Aquí se comen mucho Las frutas por temporada Un sinfín De cosas Que forman parte Del proceso De adaptación Y que este año Han sido Un aprendizaje Maravilloso Pero un aprendizaje Interesante En ese sentido Posto de vida ¿Tienen un video Sobre eso? Yo no me voy a meter En aguas profundas Aquí porque Les puse un video Sobre todo Lo que cuesta Un mes De bueno Lo que Nosotros hacemos Lo que yo hago Aquí en Portugal Para un mes Sin embargo Esa es otra parte Del proceso de adaptación Y yo Venía por ejemplo Trabajando Como freelancer Pero tú sabes Que los ingresos Como freelancer O como profesional Independiente A veces son un poco Inestables Entonces Para este sistema Yo tuve que buscar Un trabajo Del sistema Y pues eso ha sido Este Para empezar Un alivio Para cubrir Todo lo que implica Tener acá El alquiler Los servicios El tema Del mercado El gimnasio Etcétera Etcétera La salud Y bueno Como ustedes ya saben Ahora voy Con otro tema Que también es importante Porque bueno Está La gente El tema Socializar Aunque estamos En pandemia Y ha habido Muchos meses De Distanciamiento Físico Ok Pero eso No ha impedido Que estemos Socialmente Conectados Pero hay un Distanciamiento Físico Normal De todo Lo que ha sucedido Si les puedo decir Que aquí La gente Es distinta Yo vengo De raíces Europeas Mi papá Es español Entonces Se me hace Muy similar A lo que es Como Como es mi papá Pero si La gente Es distinta El venezolano Es más cercano Es más escandaloso Es más juguero Pero aquí Aquí la gente Es un poquito Más recogida Más discreta Entonces Eso pues Adaptarte A eso También Es un proceso Mediante el cual Entonces No me ha pegado Tanto Hay gente Que le pega Muchísimo Pero en ese sentido Se los quería compartir Porque también Ha sido parte Del proceso Este En Venezuela Estamos acostumbrados Que llegamos Por ejemplo No sé Al mercado A la carnicería ¿Cómo estás? Y tal Y aquí Esto Un poquito Más discreto Quería compartirles Porque Pues bueno Ya cerrando el video Creo que me he extendido Y ha sido un video Como de esa Hoy Como de catarsis Para ustedes A ver Emigrar Emigrar No se trata De En lo personal Esto es algo Esto es opinión No se trata De hacerlo Porque todo el mundo Lo hace Las razones Que te muevan Tienen que ser O me imagino Que han sido Muy íntimas Muy tuyas Y son totalmente Válidas Sean las que sean Pero Creo que Muchas Y regresar Tampoco está mal Porque Mi primera Experiencia Fue vivir Seis meses aquí Y yo regresaba A Venezuela Regresar no está mal Cuando uno siente Que tiene que regresar Uno regresa Y cuando uno siente Que tiene que emigrar Uno emigra Pero siempre 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 Que los motivos Sean Muy tuyos Que no sean Del ruido del mundo Sino De Aspiraciones Personales Profesionales Muy íntimas Pero Eso es realmente Lo que te va a dar Gasolina Ya dejándome De tanta De tanta cháchara Lo que te va a dar Gasolina Para transitar el proceso De forma saludable Y adaptarte Creo que lo más difícil Es Partiendo de quienes Venimos de Venezuela Para mí lo más difícil Ha sido Paradójicamente Adaptarme A La normalidad En Venezuela Pasan muchas cosas Que no son normales Y vivir En un lugar Donde la vida Es tranquila Y es normal Sin esos imprevistos Que se dan En Venezuela Que se te fue La luna Pudiste trabajar Que la gasolina Que esto Que lo otro Porque vine a decir La verdad Y es así Ese ha sido Para mí Un proceso De adaptación Distinto Y que pues Ha sido retador Porque Tú dirás Ay pero Está fácil O sea Te adaptas a lo normal Es más fácil Es difícil Cuando vienes De tantos años Viviendo Lo que Entre comillas Era para ti normal Pero No lo es en realidad Y no es saludable Creo que Si pues Estás viendo este video Estás viviendo En tu proceso migratorio Pues te quiero mandar Un gran abrazo Te quiero agradecer Que estés aquí Te quiero decir Que no estamos solos Y que siempre que Necesitemos Ayuda Necesitemos apoyo Simplemente Alzar la voz Y decirlo Creo que Al emigrar Todos necesitamos Este Ponerle nombre Y apellido A los sueños Los sueños Que se vinieron En la maleta Siempre van a estar Intactos Siempre y cuando Estemos dispuestos A pagar el precio Por cumplirlos Hay algunos sacrificios Que hacer Pero hay mucho Mucho Muchísimo más Por disfrutar Y agradecer Y de eso se trata Compartirles Este video Decirles que No le tengamos miedo A este proceso Si tu sueño Es emigrar Decirte que Te mando un abrazo Si como yo Eres migrante Desearte Las mejores fiestas Invitarte A compartir Esa historia Que gracias A muchas historias Que Otros migrantes Han compartido Pues bueno Yo me estoy Lanzando Con todo Y miedo Y con el corazón Abierto A compartir La mía Los quiero mucho Les deseo El mejor 2022 posible Y bueno Vamos con todo Tengo un abrazo